La Ciencia y la Tecnología 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 Un lugar al que se puede aportar con facilidad La Ciencia y la Tecnología 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 del año 2006, después de una reunión de maestros en la que se echaba en falta precisamente que a no ser que uno tuviera amigos y nos compartiéramos cosas entre unos y otros, pues era muy difícil atopar en la red cosas, simplemente materiales, simplemente atopar un mapa de Astorias mudo y era todo un problema. Entonces surgió la idea de hacer una página, un sitio web donde la gente pueda ir a atopar este tipo de cosas, a atopar materiales que son difíciles de encontrar porque cada uno tiene en su casa, en el ordenador propio, pero que pueden ser utilizables para todo el mundo. Entonces cinco personas, pues sí, bueno, es de acuerdo, cuatro profesores de secundaria, que son Marían García, Shurde Fernández, Mercedes Calzada y yo mismo, y después un profesor de primaria que es Julio Berros, y entonces pues propusimos para hacer un portal de contenidos. 42.370 visitas tiene ahora mismo, que eso fue una pasión de este tipo, en la que no se ofrecen ni fotos graciosas, ni contenidos no educativos, pues bueno, está bastante bien y está bastante satisfecho. Libertad Sibañón. Sabañón. Scieladura. Inchón acolorazau que sal col frío unes manes, nos pies que prulle mucho y acaba faciéndose llaga. Enxame segundo, que sal dun casello nun mesmo año. Distrito. 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 Distrito.